La lana completa 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 Buenas noches, coronel. El licenciado ya lo está esperando. Buenas noches, coronel. Tome asiento, por favor. Gracias, licenciado. Aquí le mandan estos documentos de la oficina del señor presidente. Según me comentan, se trata de algo muy urgente. Con su permiso, licenciado. Ivana, le dices a Carlos que venga a mi oficina, por favor. Está ocupado, señor Hartman. Mándamelo. Enseguida, licenciado. Muy buenas noches, Javier. Te informo que esta mañana fue presentado en las instalaciones de la Policía Federal un grupo de narcotraficantes conocido como Los Bukis y que la autoridad presume son los principales operadores del cártel de Sinaloa en el Estado de México. Como parte de la investigación, se decomisó un gran arsenal y una importante cantidad de drogas... No, 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 no. Córtale, córtale. Perdóname, Laurita, pero es que... Nadie nos va a creer que estos güeyes son los principales operadores. A nada, a ver, nos parecen más asesinos seriales que capos. ¡Lucy! ¡Lucy! Háblale a los de casting y diles que nos manden otros extras. Esto ya lo pusiste la vez pasada. No te hagas. ¿Qué pasó, Ivana? ¿Pepe? Sí, dile al señor Hartman que voy para allá. Te lo encargo con la vida. ¡Lucy! Me mandas el reportaje cuando lo termines. ¡Que quede bien! ¡Sí! Ay, ya sabes cómo le gusta el señor Hartman. No, no, no. Aquí falta lana, mi mazacote. Le dije claramente cuál era el trato. Y usted se está haciendo... ¿El detraje es el gobernador Carmelo Vargas? ¿Y el otro? Pues con esas fachas seguramente es narco, pero la verdad me vale madres. Puede ser empresario, líder sindical, lo que se te ocurra. Bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Te enteraste lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? Sí, algo leí en internet que ahora resulta que los mexicanos somos más chingones que los negros para todo. Por suerte, solo había medios oficiales presentes y el Estado Mayor requisó la grabación. Pero el rumor está que arde en las redes sociales. Y Mr. President, que de verdad que está aterrado con sus niveles de popularidad, quiere que inflemos esto para que su escándalo pase desapercibido. ¿Pero qué no el presidente y el gobernador Vargas son del mismo partido? ¿Por qué le tocó a él? Por pura mala suerte. Según el secretario de gobernación, esto es lo más cabrón que tenían a la mano. Entonces va de nuevo la operación Caja China. Así es. La verdad que la cagamos poniendo a este cabrón en los pinos, pero ni modo. Hay que asumir las consecuencias. Arréglalo para que quede lo mejor posible. Llévatelo a redacción para que le pongan un poquito más de poncho. Tienes carta abierta para darle el spin que quieras, pero lo quiero como noticia principal. Sí, señor. ¿Y Carlitos? Mira, ya una vez la cagaste cuando se balconeó lo del chanchullo del fútbol y la empresa perdona una pendejada, pero no dos. Así que ponte las pilas y aplícate, ¿estamos? Sí, señor. Buenas noches. Muy buenas noches. Esto es 24 horas en 30 minutos. Yo soy Javier Pérez Harris y estas son las principales noticias. Otro grave escándalo de corrupción política y crimen organizado en el país. El gobernador Carmelo Vargas es capturado en imágenes exclusivas recibiendo millones de dólares de un presunto narcotraficante en su propia oficina de Palacio de Gobierno. Los fenómenos meteorológicos siguen haciendo estragos en el país. Mientras en el norte continúa la peor sequía en cuatro décadas, en Tabasco, Chiapas y Veracruz, las inundaciones han dejado más de 300 muertos y decenas de desaparecidos. La violencia continúa imparable. Aparecen los cuerpos de 12 jóvenes baleados en Tamaulipas. En una discoteca en Sinaloa hubo un enfrentamiento que dejó siete muertos, pero la Policía Federal dio un espectacular golpe al crimen organizado en el Estado de México. En el plano internacional continúan las protestas multitudinarias en diferentes capitales de Europa. Tenemos un amplio recorrido con nuestros corresponsales. En las finanzas, el secretario de Hacienda viajó a Suiza para continuar con las negociaciones sobre los bonos de deuda del país y el peso y la bolsa sufrieron ajustes estratégicos a la baja. Por su parte, el presidente de la República recibió al nuevo embajador de los Estados Unidos y en una exitosa reunión acordó una ambiciosa agenda de trabajo bilateral. Y en los deportes tendremos todos los resultados de la jornada. Esto es 24 horas en 30 minutos. Buenas noches. Como le dimos a conocer en nuestro avance, esta tarde y de manera anónima llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en la que se ve al gobernador Carmelo Vargas en una negociación que deja entrever uno de los más graves y documentados casos de corrupción y crimen organizado de los últimos años. No queremos dar nada por sentado ni influir en su opinión, pero vea y escuche usted con atención. Ahora, aire. ¿Qué pasó, compadre? ¡Compadre! Pide nomás lo que le traigo. ¡Qué gusto, me la tengo! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí falta lana, mi mazacote. Le dije claramente cuál era el trato. Usted se está haciendo pendejo. Se lo repito. Si no aprovechamos ahora que estoy en la plenitud del pinche poder, ¿entonces cuándo? Perdón, mi gober. Mis socios me prometieron que para el próximo viernes sale el resto. ¡Miche, compadre! Siempre haciéndose el tarugo. Te juro que si no me trae la lana completa para el próximo viernes le mando cortar los huevos, cabrón. Y usted sabe que no se lo digo metafóricamente. Antes que nada, les pido una disculpa por el soes lenguaje de lo que acabamos de transmitir. Pero en este caso no son las palabras, sino los hechos los que nos ofenden. Porque note usted el cinismo y la desvergüenza del gobernador. La forma en la que se le ilumina el rostro al descubrir el contenido de los portafolios y la manera obscena y descarada con la que toma y acaricia los fajos de billetes de vaya usted a saber qué clase de ilícitos. Por favor, ponga mucha atención a los detalles y juzgue usted. Mire, compadre, voy a abrir una cuenta a nombre de mi sobrina. Allí quiero que me deposite el otro menor. Hazlo por hecho. Nos quedan. Sí. Licenciado, es para usted. Sí. ¿Qué pasó, el guano? ¿Es él o uno de sus achichingles? Mira que se espere que ahorita salga el aire. Ahí está tu gober carnetón. Vas. Javier, ya picó el gober. Entra contigo después del video. ¿Cuánto calor quieres que le dé? Suficiente como para que termine de unirse, Javier. Te lo encargo, por favor. Va. ¿Tienen la llamada? Me informan que tenemos en la línea al gobernador Vargas. Señor gobernador, buenas noches. Gracias por su llamada. Buenas noches, Javier. Y gracias por la oportunidad de aclarar a tu audiencia esta lamentable situación. Señor gobernador, con todo respeto, ¿no le parece vergonzoso el haber sido exhibido de esta forma en algo que no deja lugar a dudas sobre su comportamiento, que no sé si sea ilegal? Pero por lo menos, y a todas luces, es inmoral. Bueno, lo primero que quiero dejar en claro es que no es muy claro que yo sea la persona que aparece en el video. Y segundo, que desconozco por completo cuál puede ser el origen de este infundio. No es difícil imaginar que mis enemigos estén utilizando a su prestigioso medio para lanzar una campaña de desprestigio y satanicción. Perdón que lo interrumpa, gobernador, pero me parece muy grave la acusación que está usted haciendo. Honestamente, no creo que a nadie le queden dudas sobre la certeza de que es usted la persona que aparece en el video. Pero por si acaso, ahí está su voz. Y ese lenguaje tan colorido que lo caracterizan. No, 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 Javier, no es que dude de ustedes y te ofrezco una disculpa, pero tú mejor que yo sabes que con las nuevas tecnologías pues se pueden hacer... Señor gobernador, otra vez con todo respeto, pero para no insultar la inteligencia de nuestros televidentes, le suplico que no utilice un recurso tan fácil y barato para tratar de justificarse. Aquí, más que otra muestra de cinismo, lo que cabría esperar es una explicación clara y contundente sobre este bochornoso hecho y para ello y como siempre estarán nuestros micrófonos abiertos. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad. ¿Cuántas veces se lo ha dicho? No importa su color ni su partido, todos son iguales. Es por eso que lo invitamos a participar en nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el gobernador Vargas debe renunciar? Llama nuestros números y participe. Son unos hijos de su reputa madre. ¡Se sienten los dueños del país! Pero claro, si los cabrones pusieron a su títer en los pinos, creen que pueden hacer conmigo lo que les dé su rechingada gana. O a ver, cabrones, ¿cómo chingados le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Pues yo, licenciado, con todo respeto, seguiría insistiendo que todo esto es un complot. No seas ingenuo, Oscar. Ni mi difunta esposa que era más pendeja que tú se podría tragar ese cuento. ¿Y tú? ¿Qué sugieres, Poncho? La verdad, licenciado, hay que aceptar que nos metieron un golazo. Ya hablé con un amigo en la televisora. Tienen más videos, por lo menos para continuar con la noticia una semana. Yo creo que nuestro gobierno no aguanta un escándalo de esa magnitud. ¡Me lleva la chingada! ¿Y todo por culpa de los pendejos que pusieron estas chingadas cámaras? Ya desconectaron el sistema y mañana mismo las quitan, licenciado. La chingadera es que aquí hay traidores y en cuanto sepamos quién fue el que filtró esos videos le cortamos los huevos. Pero bueno, ¿qué hacemos? Padrino, yo creo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. ¿Que me coma un plato de mierda? Estás pendejo, Poncho. No es por compararlo, pero recuerde lo que le pasó a sus colegas, al chueco y al gober precioso por no negociar a tiempo con la televisora. Quererse chingar a mi gober precioso nada más porque le gustan tiernitas. Malas noticias, padrino. La prensa ya anda atrás de usted. ladrón, corrupto, asesino, mira cómo el pueblo te repudia, corrupto, pagarás por todas tus injusticias, ladrón, ladrón, asesino, fuera con... Ahí está otra vez el pinche del Mesías con los grillos de siempre. Pues ni modo, a tragar camote con los de la tele. Que preparen mi avión para salir mañana a primera hora. Ah, y por si las flays, que el pendejo de finanzas me prepare tres melones por si se ofrece. Y antes de pasar a nuestro resumen informativo, le damos los resultados de nuestra encuesta telefónica a la pregunta ¿Cree usted que debe renunciar el gobernador Vargas? Que renuncie de inmediato 91%. Que no renuncie 6%. ¿No te dije, Carlitos? Se fueron todos con la finta y pusieron la noticia del presidente y del embajador en las páginas interiores. Algunos de plano ni la mencionan. Checaja china es infalible, ¿eh? Ya nos hablaron de los pinos para darnos las gracias. Felicidades. Gracias, Pepe. Oye, no nos fue nada mal de rating con lo del gobernador, ¿no? 22 puntos. Aunque sí creo que te pasaste acusándolo de narco, ¿eh? A ver si no nos demanda y nos sale más caro el remedio que la enfermedad, mira. ¿Y a poco crees que no es? Esta noticia viene a corroborar mi argumento de que la campaña del gobernador Carmelo Vargas ha estado financiada por recursos de procedencia ilícita y viene a confirmar mi tesis que he sostenido durante tanto tiempo. Los gobernadores en México, además de comportarse como virreyes, están coludidos con el crimen organizado. Lo que nos faltaba, los pinches chacales con su misma cantaleta. Esa pinche tele está llena de buitres llenas y sopilotes. Padrino, no quisiera importunarlo con más malas noticias, pero el tema de los escándalos está que arden en las redes sociales. Los hashtags que renuncia el gobernador y el señor de los portafolios son trending topics. Además, las ocho columnas de los principales diarios están dedicadas a nosotros. ¿Cuántas veces te he dicho que no me vengas con esas pendejadas, Poncho? TendingTropicMisHuevos.com Y mis electores el periódico nomás lo usan para envolver tamales y para limpiarse el sicirisco. La tele, la chingada tele es a lo único que le hacen caso a los pendejos. Tienes razón, padrino. Por eso lo ruego me deja a cargo de la negociación. ¿Trajiste la lana? No, González puso un par de millones más por si se complica la cosa. Ya verás cómo se arregla rápido esta chingadera, Poncho. Ni los putitos de la tele se resisten a un cañonazo de estos. Antes que nada, una disculpa por la tardanza. Pero así, señor gobernador, ¿para qué somos buenos? ¿Y don Alejandro no nos va a acompañar? Con la pena, don Carmelo, pero don Alejandro tuvo que salir a una junta urgente. Pero me dijo que si regresaba a tiempo pasaba aquí a saludarlo. Tome asiento, por favor. Bueno, pues como usted sabe, don José, en mi tierra somos muy directos y no me gusta andarme por las ramas. Y pues lo de anoche la verdad no tuvo madre. mire, lo lamento mucho, pero usted sabe que nuestro único compromiso es con el televidente y sobre todo con la verdad. Ahora, si usted gusta, puede proceder contra nosotros legalmente. Está en todo su derecho. No, 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 don José, si no se trata de eso. Pero no me diga que no hay otra forma de hacer las cosas. Meterme ese chingadazo y sin siquiera decir ahí va el golpe. Le reitero que lo lamento mucho, pero nuestras políticas editoriales y nuestro código de ética y moral es muy estricto y no nos lo permite. Mire, don José, como decía un compadre de mi papá, la moral es un pinche arbusto que da moras o sirve para una chingada. Usted sabe que llevo muchos años en esto de la polaca y para ya no andarnos con rodeos le traje un regalito para que ya le bajen de huevos y le demos vuelta a la página. ¿Cómo ve? Perdón, don Carmelo, pero creo que no estoy entendiendo muy bien de lo que está hablando. A ver, Oscar. Sí, señor. Señor gobernador, con todo respeto y como una cortesía por estar en nuestra casa vamos a ignorar su oferta. Si usted quiere hacer una donación con nuestra fundación la puede hacer directamente con nuestro banco. No, 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 pero no me malinterprete, don José. Por supuesto que estos dineros son para su fundación. Pues, ¿cómo va a pensar otra cosa? Pues, entonces, gracias por su generosidad. Ivana. dígame el licenciado. Ivana, el señor gobernador hizo el favor de traernos este don archivo. Te encargo que le hagas un recibo y se lo entregues a la salida, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Con permiso. ¿Puedo hablar, padrino? Mira, Pepe, como podrás ver tenemos un grave problema de imagen en el estado. El gobernador ha hecho un gran trabajo, pero la oposición no para de criticarnos y noticias como las de noche, to be honest, no nos ayudan mucho. A lo que venimos es a contratar un paquete de marketing, de asesoría de imagen y publicidad política como lo han hecho con otros gobernadores. Bueno, pues entonces por ahí hubiéramos empezado, amigo Ber. Usted sabe que esto es una empresa y como tal nosotros tenemos el compromiso de entregarle las mejores cuentas a nuestros accionistas. Sí, sí, ¿verdad? Claro. Y para nuestros clientes de gobierno, como usted lo pretende ser, hemos desarrollado varios paquetes de asesoría y posicionamiento. Pero la verdad, viendo su situación, yo le recomendaría que nos fuéramos directamente con nuestro plan premium. ¿En qué checamos consiste el vendado plan ese? Bueno, pues a grandes rasgos y para no estarnos confundiendo con detalles, usted destina el 3% de las participaciones federales y el 50% de los gastos de comunicación social a nuestra televisora. Nosotros le proporcionamos asesoría y posicionamiento y un paquete de spots primetime. Y lo más importante, manejo de crisis política como la que usted está teniendo ahorita. Perdón que me meta, don José, pero está usted hablando de una millonada. Si no más de participaciones son más de 20 millones de dólares, habría que hipotecar el Estado. Oscar, Oscar. Señor gobernador, les recuerdo que en esta vida hay cosas que el dinero no puede comprar y yo creo que su futuro político vale mucho más que eso. Tiene usted toda la razón, don José. Nomás le voy a pedir un favor. Usted diga, mi gober. Que así como le hicieron el sexenio pasado con el Golden Boy. Vayamos trabajando para que ahora me pongan a mí en la carrera presidencial. Con todo respeto, señor gobernador, pero creo que no sabe muy bien de lo que está hablando. Para eso sí tendríamos que hipotecar el Estado. Pero mire, vamos a hacer una cosa, vamos para adelante con esto. En un futuro, si los dos estamos contentos, nos volvemos a sentar y vemos dónde estamos. ¿Qué le parece? No, don José, vamos por todo. Por la lana, no se preocupe. Mi gran Estado lo da para eso y para más. Don José, tiene usted mi futuro en sus manos. Imagínate nada más que este cabrón se crea lo de llegar a ser presidente. Estamos hablando de qué te gusta. ¿300 millones de dólares? De verdad, eres un chingón para los negocios. Me cae que todavía tengo mucho que aprender. Pepe, te ruego que por favor no me mandes a mí. Es la primera vez que estoy al frente del noticiero y no quisiera perder la oportunidad. No seas pendejo, Carlitos. ¿Se te olvidó que fuiste tú el que trajiste a nuestro cliente? ¿Eh? Además, no te estoy pidiendo tu opinión, cabrón. Te estoy dando una orden. A ver, mira. Si todo sale bien y convences a este cabrón de que hipoteje en su estado, en una de esas no solo te ofrezco el noticiero, sino la vicepresidencia de noticias. ¿La vicepresidencia? Te vas al estado, dejas que se enfríe todo este desmadre. Haces unas entrevistas, programas, unos reportajes con Javier y para que no estés chillando, te voy a mandar a nuestro reportero estrella. ¿Cómo ves? Híjole, Pepe, pero es que en ese estado no hay más que narcos y balaceras. Ay, olvídate de todo lo que tenga que ver con violencia. Acuérdate que nosotros firmamos un acuerdo para mejorar la imagen de este país. Pues ni hablar. A ver qué se me ocurre en el camino para limpiarle la cara a ese cabrón. Esa es la actitud. Toma. Para tus viáticos, ponte a chambear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pensaste, Jazmín? Que lo nuestro es imposible. Nuestro amor no es suficiente para ahorrar nuestras diferencias, Rafael. Jazmín, entre tú y yo no hay diferencias. Es momento que sepas la verdad. ¿De qué hablas? Tú no eres una simple sirvienta. Don Leonardo de la Garza ha confesado ser tu verdadero padre y te ha nombrado su heredera. ya no hay nada que nos separe. Rafael. Rafael Oscuráense, ¿puedes saber qué haces en brazos de la gata? Oye, ¿ya sabes cuántos puntos de rating tiene tu telenovela? Me imagino que muchos. Ya lo aumentaron 50 capítulos. Y le van a dar un giro más sexy a mi personaje. 28 puntos y subiendo. No cabe duda de que nuestros patrones son unos genios. Precisamente por eso tengo que quedar bien con Pepe. Imagínate que me den la vicepresidencia. ¿Cuántos días te vas a ir? No sé, igual y una semana, igual y más. Buenas noches, general. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Oye, ¿sí escuchó mi mensaje? De acuerdo. Solamente para que esté pendiente, igual y lo voy a necesitar para una chamba. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Todo bien, mi amor? Todo bien, mi reina. Nada más que a ti te necesito para otro trabajito. Mira nada más es que el lugar. Mira, según lo que estuve checando, el estado de nuestro gobierno está casi en último lugar en todo, en salud, educación, desarrollo económico. Si supieras lo que veo en los países a los que me mandan a reportear, te darías cuenta que esto es la gloria. No, deja que conozcas al gobierno, no le piden nada a los dictadores africanos. Vi la entrevista con Javier y la verdad me pareció genial su descaro justificando que él no es él. Sí, y lo bueno es que Javier lo cortó rapidito. Carlos, no me lo tomes a mal, pero como que a Javier y a todo el equipo de noticias ya le está llegando la hora de jubilarse, ¿no crees? Le podrían haber sacado mucho más jugo. Perdóname, Ricardo, pero creo que estás en un error. Javier es una institución, los televidentes le creen a ciegas todo lo que él dice. Es más, para la clase política él es un pilar del sistema. Pero es muy old-fashioned, son de los que creen que los periódicos todavía se leen en papel. Mira, tal vez tenga razón, pero hay un pequeño detalle. El patrón lo quiere como un tío, así que yo te recomiendo que ni te metas en esa grilla. Bueno, ¿y cuáles son los highlights del estado? ¿Cómo? ¿Nunca has estado aquí? No, yo solo viajo donde me piden pasaporte, papá. Mira, ahí tienes tu highlight del estado. Pinche Carlos, ¿a dónde me trajiste? Ramón, dile al convoy que vamos a hacer una parada. Vamos a hacer unas tomas, ¿estás listo? Sí, claro. Luis, ahí va tu manito, ahí va la mano, ahí va. Uy, no, no, vente, vámonos. Carlos. Este, ¿hay algún problema, señor? ¿Qué nos trae por acá, güeros? Somos de la televisión mexicana, venimos a hacer un reportaje del estado. De la tele. ¿Tú crees que estoy ciego, güero? Órale, contra las camionetas. Vamos a revisarlos. Perdón, es que tenemos una junta con el... Vía, güero, obedecen o hago que obedezcan a punta de plomazos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y con uno que se quiera pasar de lanza, me lo chingo a todos. Mejor obedecemos, ¿no? Sí, ya me callo la boca, ya. ¿Qué pasó, papá? Patrón, tengo aquí gente de televisión mexicana que dice que vienen a trabajar con el Gober. Ah, sí, ya me había visitado la gente del Gober. Pero adviertenle a esos cabrones que si vuelven a pasar un video como el del otro día, les vamos a meter un pinche susto de los buenos, ¿está claro? Sí, patrón. Órale, pues. Cabrones, ya mi jefe habló con la gente del Gober y al parecer no hay ningún problema. Pero eso sí, mi patrón les manda un mensajito. Si vuelven a hacer una chingadera como la que hicieron el otro día de pasar su video con el Gober en la tele, les vamos a meter un pinche sustito que no se la van a acabar, cabrones. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ey, Ricardo. Ricardo, Ricardo, mítate, mítate. ¿Te puedes tomar una foto con nosotras? A ver. Es que mi jefa, mi jefecita es tu admiradora, güey. Y estoy seguro que le va a encantar. Tómanos una foto, güerito. ¡Órale, cabrones! ¡La foto, la foto, la foto! No me digan que no había otro hotel, Alfonso. Hasta en la ciudad más pinche de África hay un Hilton de cinco estrellas. Mira, Ricardo, lo que pasa es que este hotel es del hermano del gobernador y tenemos un convenio de cooperación. El señor gobernador está muy apenado con ustedes por lo que pasó en la carretera y preparó una fiesta pues para darle la bienvenida. Mira, no quisiera ser grosero, procurador, pero necesitamos acomodarnos y ponernos a trabajar. ¿Y habrá tiempo para celebrar? Pues yo espero que nuestro gobernador no se nos enoje, ¿verdad? Porque ya había invitado unos amigos y unas amigas para presumirlos a ustedes. Mira, necesito que mañana temprano me organices una reunión con todo el gabinete. Ya nos urge diseñar la campaña. También necesito que me juntes toda la información del Estado. Fotos, videos, informes, estadísticas. Comparativo del gobernador y del Estado antes de su gobierno y las obras que ha hecho. Nuevas escuelas, nuevos hospitales, nuevas carreteras. Cualquier cosa que nos ayude a hablar bien de él va a ser esencial para todo esto. Yo te consigo todo lo que necesites, pero no esperes nada extraordinario. Bueno, pues, otra vez les pido una disculpa por lo de la carretera. De todos modos, ya les pedí una patrulla para que los cuide. Gracias. Don Carlos, procurador. Tienes mi teléfono. Cualquier cosa que se te ofrezca, por favor. Gracias, pues. Listo, señor. La primera también la del señor Díaz. Claro, pues. Voy. ¿Don Carlos Rojo? Sí. Buenas noches, don Carlos. Perdón por venir a molestarlo sin avisar, pero me enteré de su llegada al Estado y me orgía a ponerme en contacto con usted. Bueno, dígame en qué puedo ayudarle. Mi nombre es Agustín Morales. Soy el líder de la oposición en el Congreso del Estado. Ah. Dígame, diputado, ¿qué puedo hacer por usted? Me permite pasar. Es un asunto muy delicado al que quiero tratar con usted. Sí, por favor, pase, pase. Disculpe que esté tan desordenado, pero es que estamos apenas instalándonos. Por favor, tome asiento. Gracias, no se preocupe. Es usted muy amable. Le prometo que no le quitaré mucho tiempo. ¿Usted irá? Antes que nada, quiero agradecerle la enorme aportación de su televisora a la democratización, a la búsqueda de justicia que yo encabezo en el Estado. Perdón, diputado, no le estoy entendiendo muy bien. Cuando envíe ese video a la presidencia para denunciar al corrupto de Vargas, nunca imaginé que terminaría en cadena nacional y que tendría la repercusión que logró. ¿Usted envió el video? Así es, así es, así es, don Carlos. Y pareciera que por fin este presidente sí quiere terminar con la corrupción. Gracias a la difusión que le dieron en sus noticieros, ha sido el detonante para que nuestro pueblo despierte y para que al fin nos podamos librar de la mafia que gobierna nuestro Estado y que encabeza el cínico de Vargas. Pues no tiene nada que agradecer, nosotros lo estamos haciendo por puro interés periodístico. Pero además de agradecerle personalmente su labor, viene a invitarlo para que sea testigo en la solemne sesión del Congreso en la que haremos historia y pediremos la renuncia del gobernador. ¿Va a pedir la renuncia al gobernador? Estoy seguro de que su presencia, además de un honor, será un factor más para lograrlo. Pues yo le agradezco enormemente la invitación y tenga por seguro que ahí voy a estar. ¿Dónde y cuándo va a ser la sesión? Es mañana mismo, a las nueve en punto. Me despido, don Carlos. Desde ahora cuenta con un amigo incondicional. Le prometo que juntos seremos la luz y la esperanza para este pobre pueblo dejado de la mano de Dios. Pues lo veo mañana, diputado en buena suerte. Muchas gracias. Pásen. Hasta mañana. Que tenga buena noche. Madre pinche diputado. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Y esa cara, Carlos? Estamos en un broncón. ¿Qué pasó? Acaba de venir un pinche loquito diciendo que gracias a los videos que pasamos con Javier va a pedir la renuncia al gobernador Vargas. Ha de ser uno de esos iluminados que se inspiró viendo el noticiero. Peor aún. Es el líder de la oposición en el Congreso local y al parecer ya tiene montado todo un numerito. ¿Sabes qué? Esto se lo tenemos que avisar al gobernador. Muchachones, sean ustedes bienvenidos a este hermoso estado y la verdad qué bueno que se animaron. La fiesta está buenísima y el gobernador ya estaba mentando madres en contra de ustedes. Pues a ver cómo le cae la noticia que le vamos a dar. ¿Pasó algo? A mi cuarto llegó por sorpresa un diputado, un tal Agustín Morales que de seguro tú debes saber quién es. Y de la nada me dijo que mañana en la mañana va a pedir la renuncia del gobernador en el Congreso y la verdad se veía muy decidido. Conozco perfecto desde hace años. Entre otras cosas fue el rival del gobern en la elección pasada y desde que perdió el muy puto no quita el dedo del renglón para tratar de tumbarnos. ¿Y qué tan peligroso es este tipo? Pues algo. El cabrón es uno de esos pinches santurrones de mentes obsesionados por la justicia, la igualdad, la democracia. De hecho, el gobernador lo bautizó como el mesías. El mesías, no, pues sí le queda bastante bien. Pues te voy a pedir que cuides mucho cómo se lo planteas al gobernador. Desde hace rato quiere meterle un plomazo a ese pendejo y no vaya a ser este un pretexto para hacerlo. No, 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 no. En este momento lo menos que necesitamos es otro escándalo. Falta, mamás. ¿Qué pasó, hueros? Ya se les pasó el susto. ¿Y qué cree? ¿Y qué otra vez hay que pasar la desváscula? Por ley. Lo siento, muchachos, pero aquí únicamente está la High Society del Estado. La noche empieza a la vuelta en mi cabeza. Sigo el instinto que me mueve y no sé dónde estoy y hasta en las chelas les capo la primera. Sacó mi seguido a dónde voy. Se armó la fiesta, las chicas ya están puestas. Bailan muy sexy, pues que empieza a vivir. ¡Noven! ¡Bienvenido, muchachos! Vienes, compadre. Quiero presentarle a unos jóvenes que son los que me van a hacer presidente. Mucho gusto, hueros. Aquí les encargo a mi patrón de abusados con andar de soplones, cabrones. Los dejo solo para que platiquen. Ándale, compadre. ¡Qué bueno que se animaron! ¡Esta fiesta era para ustedes! Los pendejos de mis colaboradores me habían dicho que no iban a venir. Mil gracias, señor gobernador, pero en realidad vinimos porque nos urge platicar algo con usted. Pues adelante, cabrón, que para mis amigos no tengo secretos. Pero antes, tómense algo. A ver, Lucrecio. Sírvele algo aquí a mis invitados. En realidad es un tema de trabajo y un poco delicado. ¿Podríamos hablarlo en algún lugar privado? ¡Ah, qué muchacho tan trabajador! Así me gusta. Venga pa' acá. A ver, muchachas, trátenme bien a nuestra estrella para que hable puras cosas buenas de nuestro estado. ¡Uy! A ver, ¿de qué se trata? Se trata del diputado Morales. Hablé con él y me comentó que mañana va a pedir su renuncia en el Congreso. ¿Mi renuncia? ¡Mi renuncia! ¡Pinche Morales, hijo de su reputísima madre! No para ese cabrón que se siente mesías. Termo la fiesta. Habrá que meterle un buen sustito para que de una vez por todas deje de estar chingando. La verdad, señor gobernador, yo no creo que sea muy buena idea. Yo creo que lo mejor en este momento es dejar que la sesión de mañana pase desapercibida. De esa manera nos evitamos otro escándalo. Voy a hablar con mis diputados. Aquí, como en el Congreso Federal, somos mayoría. Y tenemos a gran parte de los panistas de nuestro lado. Les voy a dar instrucciones para que estén preparados y lo convenzan de no subir a la tribuna. Lo que usted quiera, pero sí es importante que pasen unos días de paz para que se enfríe el tema del video. Yo mañana le quiero explicar mi estrategia, pero le repito que lo importante es que su rival no provoque otro escándalo para que no nos deje peor de lo que ya estamos. Ya te entendí, cabrón. Si no soy tan pendejo como crees y si de algo puedo presumir es de conocer el valor del diálogo y la concordia en la política mexicana. Yo se lo encargo mucho, mi gobernador. Ándale. Ahora, vamos a tomarnos un trago y una chamacona que son cortesía de mi gobierno. Híjole, mi gobernador. No quisiera ser grosero, pero mañana tenemos que despertarnos muy temprano para trabajar. Tú despreocúpate que yo me encargo. ¿No será que no te gustan las viejas, cabrón? Porque dicen que en la tele pululan los jotitos. No, no, no. Véngate. No, 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 no. Compañeros diputados, sé que he sido criticado por el gobernador y por muchos de ustedes que me han acusado de dañar la imagen de nuestro Estado. Pero no son mis palabras las que le afectan, sino los muchos actos de impunidad y corrupción que el sátrapa del gobernador Vargas ha cometido. Muchos de ustedes, muchos de ustedes orden, por favor, continúe, señor diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchos de ustedes dudaban de las pruebas que les he mostrado con anterioridad y que documentaban el desproporcionado y escandaloso enriquecimiento del gobernador. ¡Pero después! ¡Pero después! ¡Pero después! ¡Pero después! ¡Pero después de ver los videos que han sido transmitidos en cadena nacional para vergüenza de nuestro Estado, propongo a esta soberanía exigir la renuncia inmediata del gobernador y de su pandilla de delincuentes que tanto daño han hecho a nuestro Estado. ¡A vos, coronas! ¡A vos, coronas! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Está venido! ¡Lidieron al diputado! Señor gobernador, es lo peor que nos pudo haber pasado. Ahora no solamente tenemos que lidiar con el impacto de los videos que desafortunadamente siguen apareciendo en los periódicos, sino en las reacciones al atentado. Tienes razón, Carlos. Todos mis colaboradores son unos pendejos. Mil veces les he dicho que si le disparan a alguien, lo peor que pueden hacer es dejarlo vivo. No se preocupe, señor gobernador. El diputado está fuera de peligro y ya agarramos a los culpables que aceptaron su plena responsabilidad. El problema es que habían muchos medios presentes y si por algún motivo la noticia trasciende, la presión para que usted renuncie, señor gobernador, va a venir directamente de Los Pinos. De los medios locales no te preocupes. Todos están en la nómina del Estado y solo publican lo que les pedimos. Señores, una balacera en un congreso por más local que sea, eso es una noticia nacional. Pues ahora sí, mi querido Carlitos, que el problema es tan mío como suyo. Pero ustedes pueden arreglar cualquier cosa. Para eso le estoy pagando una fortuna a tu televisora. ¿O no? Pues no se me ocurre más que echar a andar la caja china. ¿Qué chingados tienen que ver los pinches chinos en todo esto? Les voy a explicar la caja china. Necesitamos encontrar otra noticia. Algo grande que distraiga la atención para que el atentado pase a segundo plano. Una noticia con la que la gente se identifique, se conmueva. Esa es la caja china. Pues aquí lo que hay para tirar para arriba son balaceras y ejecuciones. Apenas hoy en la mañana aparecieron ocho ejecutados en un palenque. No sé si eso le sirva, don Carlos. No, no. Capitán, ¿tiene usted alguna idea? No, pues a mí también solo me reportan hechos de sangre. Mire. No. No, 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 no. Tenemos órdenes de arriba de ocultar todo este tipo de información para que la gente piense que no pasan este tipo de cosas. Además, los televidentes ya están hartos de las notas de sangre y siendo muy sincero con todos ustedes, no creo que sea muy buena idea hablar de matanzas y descabezados en su estado, señor gobernador. Carlos, me parece que no te estamos entendiendo. ¿Qué es exactamente lo que estás pensando? Estoy pensando en un escándalo sexual de algún personaje importante, en un desastre natural. ¿Ustedes se acuerdan de los mineros atrapados? Algo así. Una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Nada más que lo vamos a necesitar a más tardar en unas cuantas horas para poderlo meter al noticiero. Órale, cabrones, ya oyeron. A chambear y a echarle coco. La cosa está de la chingada y necesitamos ayudar a Carlitos. Pero, ¡vámonos! Permiso, padrino. Salud, compadre. ¿Te acuerdas, señor? Sí, señor. No te preocupes, Carlos. Ya verás que algo va a salir. ¿Ya te han enseñado mis fotos de Los Ángeles? No. A ver. Si te fijas, aquí es cuando iba llegando y haz de cuenta que... Pancho, espérate. ¿Estás? 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 Si te fijas, aquí la gente empieza a comer. Ya, que te estés en paz. Última. Pero sí, enséñame la foto. Sí, mira. Haz de cuenta aquí en este parquecito la gente... ¡Que te estés en paz! te estoy diciendo. ¿Y las niñas, Pancho? No sé. ¡Ana! ¡Helena! ¡Ana! ¡Helena! 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 No, sin lugar a duda las gemelas son una maravilla. ¿Qué me puede decir de la familia? Nada del otro mundo, don Carlos. El papá es un empresario de medio pelo y la mamá se dedica a la casa. Al parecer, las niñas estaban en el fraccionamiento y la gata se puso a echar novio. Y cuando las buscaron, pues no las encontraron. La mamá está vuelta loca. Me preocupo. Consígame toda la información y dígale a los papás que vamos para allá. Martín, tú te vas con los señores. Toño, ya sabes, con Ricardo. Mira, Lucía, ¿te puedo hablar de tú? Claro. Queremos que nos cuenten de la manera más sencilla, pero emotiva todo lo que pasó. No te pongas nerviosa, yo estoy aquí para apoyarte y si es necesario lo hacemos varias veces. Gracias, pero la verdad no sé si pueda, tengo los nervios hechos pedazos. No, tranquila, todo va a estar bien. Muy bien, señores Garza, esto va a ser muy simple. Ricardo les va a hacer unas cuantas preguntas, cuando eso suceda lo ven directamente a él y cuando respondan la pregunta ven directamente a cámara. ¿Tiene alguna duda? Ok, vamos a grabar. Cinco, cuatro, tres, dos. Esta noche nos encontramos en casa de Lucía y Salvador Garza, quienes nos van a contar y compartir la angustia que están viviendo. Sus dos pequeñas hijas, las gemelas, Ana y Elena, desaparecieron esta mañana de su propia casa. Lucía, cuéntanos qué fue lo que pasó. Pues mira, Ricardo, esta mañana mientras yo me estaba bañando vino corriendo Juanita, la nana de las niñas para decirme que no las encontramos. que estaban jugando en el jardín y de pronto ya no estaban. ¿Cómo? ¿Desaparecieron así como sí? Al principio pensamos que podían estar en casa de alguna vecina. Luego las buscamos por todos lados pero no las encontramos así que pues yo estaba desesperada y le llamé a Salvador a su trabajo y entre los tres las buscamos por todo el fraccionamiento pero nada. Luego Salvador decidió llamar a la policía pero hasta el momento no hemos recibido noticias. ¿Han pensado en un secuestro? No. No, no. Nosotros no somos gente de dinero, no... no... no tenemos enemigos. somos una familia de clase media común y corriente, ¿no? Salvador, ¿tienes relación con el crimen organizado? ¿Algún negocio que pueda ser la causa? ¿Deudas de juego o tal vez la venganza de alguno de tus empleados? ¿De verdad no sospechas de nadie? A ver, Ricardo, nosotros somos gente buena. Nunca le haríamos daño a nadie. Yo le suplico a la gente que pudo haber visto algo que sabe dónde están mis hijas. Que por favor se comuniquen con nosotros o llamen a la policía. Cualquier dato puede ser de mucha utilidad. Se los suplico por lo que más quieran, ayúdenme a encontrarlas. Estamos desesperados. Corte, corte, corte. Muy bien, Lucía, está muy bien. Nada más que esta vez puedes hacerlo directamente a cámara con la foto de las niñas. Y otra cosa, no te limpies las lágrimas. ¿Sí? Te están viendo millones de personas. No sabes de qué manera puede ayudar esto. ¿De acuerdo? Ahí está la foto. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Un poquito más arriba. Un poquito... Así está bien. Ahí está bien. Gracias. Somos gente buena, Ricardo. Nunca le haríamos mal a nadie. Yo le suplico a la gente que vio algo o que pueda saber dónde están mis niñas. que se comuniquen con nosotros o que llamen a la policía. Cualquier dato puede ser de mucha utilidad. Se los suplico por lo que más que ayúdenme a encontrarlas. Estamos desesperados, por favor. Y así, Javier, una vez más somos testigos de una de estas terribles historias que nos llaman a la solidaridad y nos mueven a buscar lo mejor de nosotros. Por último, te informo que el gobernador Vargas encabezó un amplio operativo para continuar con la búsqueda de las pequeñas desde primera hora de la mañana al ser informado de la tragedia, el gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas Ana y Elena. Pues órale, vamos a buscar. Por toda la orilla. Para encontrar algún rastro de estas pobres niñas, el gobernador movilizó a todos los cuerpos de seguridad del Estado y además se comprometió a trabajar sin descanso hasta dar con su paradero. Pero desafortunadamente y hasta el momento la búsqueda de las pequeñas continúa sin éxito. Regreso contigo al estudio y seguiremos informando para 24 horas en 30 minutos, Ricardo Díaz. Gracias, Ricardo. Pues ahí lo tiene. Un drama de una familia como cualquier otra que en cuestión de minutos y que por un pequeño descuido les cambió la vida para siempre. Seguramente usted se preguntará cuál puede ser el destino de estas dos pequeñas en un mundo como en el que vivimos estos días. Nuestra compañera Laura Cárdenas nos preparó el siguiente reportaje. Javier, te informo que hoy fue detenido un grupo de lenones que mantenía esclavizadas a jóvenes y niñas de entre 12 y 19 años de edad. La Procuraduría informó que este grupo delincuencial tenía nexos con una red de pederastas que no solo explotaba sexualmente a las menores sino que también producían material pornográfico para comercializar... ¿Cómo las ve, doñita? También, patrón. Al principio estuvieron llorando mucho y les costó dormirse pero ya están tranquilitas. Tápelas bien. Sí, patrón. Y no les quite el ojo de encima. Y no se me vaya usted a quedar jetona. No, no se apure, don. En México se reportan cada año la desaparición de miles de niños. Estudios y estadísticas a nivel mundial muestran que el tráfico de infantes es, junto con el narcotráfico y la compra de armas, uno de los negocios más rentables para las mafias internacionales. La trata de blancas, la esclavitud infantil con fines de explotación sexual... Oiga, patrón. Y si hacemos como dicen en la televisión y vendemos a las chamacas a un congal, nos sacaríamos más lana. Ya ve que están rechulas. O imagínese lo que nos darían por sus ojitos pispiretos y sus carazoncitos. Ya dejen de decir pendejadas, cabrones. Desde el principio quedamos en que las cosas iban a ser a mi manera y al que no le guste se puede ir a chingar a su madre ahorita mismo. ¿De acuerdo? Va de 10 mil a 150 mil dólares dependiendo del destino elegido. Para 24 horas en 30 minutos informó Laura Cárdenas. Volvemos contigo, Javier. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo nos fue? Poca madre. No, no, no. A mí me encantó el reportaje. Me pareció genial eso de las niñas prostitutas. Sí, ya chequeé los números de Facebook y Twitter. Esto es un madrazo. Oye, ¿cómo nos fue de rating? ¿Quién es share? Puta madre. Pues casi como la telenovela. No, no, no. No te preocupes. Yo tengo todo eso bajo control. Órale. Felicidades para ti también. Bye. Como pueden ver, la estrategia fue todo un éxito. Ninguno de los medios hacen mención ni a las tranzas del Gobern ni al atentado del diputado Morales. Me cae que eres un genio, Carlos. Mi padrino estaba feliz. De hecho, ahorita debes seguir festejando el muy cabrón. ¿Qué sabemos del diputado Morales? Está fuera de peligro. En un par de días más lo dan de alta. ¿La investigación de las niñas, procurador? Pues sin muchas novedades, don Carlos. Hemos estado haciendo algunas pesquisas y lo más relevante es que al parecer los Garza tienen algunos problemas económicos. La gata nos dijo que el matrimonio andaba de la patada y que la güera, pues sin que lo hayamos corroborado, tiene novio. Oye, mi Procu, no es que yo me quiera meter en su chamba, pero ¿no cree usted que es casi seguro que alguno de ellos está detrás de la desaparición de las niñas? Pues como una de las hipótesis, no hay que descartarla. Por lo que usted me está diciendo, si usted centra sus investigaciones en los Garza, estoy seguro que algo muy turbio va a encontrar. Javier, nos encontramos frente a la casa de la familia Garza donde el día de hoy las investigaciones sobre la desaparición de las gemelas dio un giro sorprendente. Y para ello hemos preparado el siguiente reportaje. Desde primera hora el Procurador del Estado informó que se habían encontrado varias inconsistencias y contradicciones en la declaración de los padres. Los señores Garza estuvieron en las oficinas del Ministerio Público declarando hasta altas horas de la noche. Desafortunadamente y cotejando sus testimonios descubrimos versiones encontradas de los hechos lo cual revela a criterio del Ministerio Público que había una acción premeditada por esconder información y graves acusaciones mutuas. Lo que en un principio parecía ser un matrimonio ejemplar al ser confrontado por nuestras cámaras fue dejando al descubierto que todo se trataba de apariencias en una relación en que las mentiras las traiciones y el desamor son el pan de cada día. Lucía, cuéntanos cuál es la relación con tu esposo. Sabemos que han tenido problemas. Ricardo, yo te quiero decir que sí hemos tenido problemas pero como cualquier pareja. A veces nos peleamos pero como cualquier matrimonio, ¿no? Pero se habla que Salvador se fue de la casa hace como un mes. ¿Qué pasó en su relación que los llevó a tomar una decisión tan grave y que desembocó en la desaparición de tus niñas? Y cuando todo parecía que solo éramos testigos de una crisis matrimonial, las revelaciones de Juana Casimiro, la nana de las niñas, le dio un giro de 180 grados a la historia. Juanita, ¿cuántos años lleva trabajando con la familia? Cinco años. Cuando nacieron las niñas, la señora me contrató para ayudarla. Oiga, ¿y aquí entre nos es cierto que los señores tienen muchos problemas? Sobre todo cuando el señor se enteró que la señora tenía un novio. Hasta se fue de la casa. A ver, cuéntenos cómo se enteró el señor. No me diga que el novio se quedaba a dormir en la casa. Sí. Salvador Garza, el padre de las niñas, nos confesó que su negocio está al borde de la quiebra. Salvador, se habla de que tiene serios problemas económicos y que por ello tu matrimonio atraviesa por una grave crisis. ¿No crees que todo esto tenga relación con la desaparición de tus hijas? Con todo respeto, Ricardo, no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Efectivamente, mi negocio está pasando por un muy mal momento. Sí, sí he tenido algunos problemas en mi matrimonio con Lucía, pero ¿qué te hace pensar que eso tiene algo que ver en la desaparición de mis niñas? Perdón, Salvador, pero para mí es evidente. El señor Gómez, amante de Lucía Garza y conocido en el estado por su fama de rompecorazones, se negó a ser entrevistado con una actitud que podríamos calificar como prepotente y violenta, dejando entrever que sin duda algo tiene que ocultar. Señor Gómez, por favor, apague su cámara. Señor Gómez, sabemos que lleva una relación amorosa con la madre de las niñas y que durmió en la casa la noche previa a la desaparición. ¿Tiene algo que declarar? Hijos de su p***. Por su culpa, el país está como está. Y les voy a pedir, por favor, que respeten mi privacidad. Con permiso. ¿Por qué no quieres responder a nuestras preguntas? Y en lo que fue la conclusión de un día lleno de revelaciones y sorpresas, el Ministerio Público decidió otorgar una orden de arraigo y presentación que fue cumplimentada por la Procuraduría Estatal. Fuélteme. Esta tarde y después de declarar ante el Procurador el matrimonio Garza, la nana Juana Casimiro y Manuel Gómez, presunto amante de Lucía Garza, fueron arraigados bajo custodia de la policía en un motel de la capital con los cargos de ser los principales sospechosos de la desaparición de las niñas. Nosotros nos mantendremos al pendiente de cualquier información que pueda surgir y seguiremos en comunicación para 24 horas en 30 minutos. Ricardo Díaz. Mil gracias, Ricardo. No hay duda que todos los días se confirma que en este país cada vez es más difícil confiar solamente en las apariencias. Y a usted que nos sigue desde la comodidad de su hogar lo invitamos a participar en nuestra pregunta del día. ¿Quién le parece que tiene más responsabilidad en la desaparición de las gemelas? Nuestras opciones son A. La mamá, B. El papá, C. El novio y D. La nana. Lo invito a que participe a través de nuestros números telefónicos. Pero le adelanto que hasta el momento nuestras operadoras nos reportan el siguiente resultado. La mamá se perfila como la responsable con un 46%. El papá la sigue muy de cerca con el 43%. El novio muy lejos con un 8%. Y por último la nana con un simbólico 3%. Siga llamando que aún tiene oportunidad de darnos su opinión. 28 puntos de rating y 49 share. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es un fenómeno. Oye, Pepe, en verdad, mil gracias por la oportunidad. No sabes cuánto te lo agradezco. Claro que sí. Yo se lo digo a Ricardo. Un abrazo. Bye. ¿Sí? Don Carlos, buenas noches. No lo interrumpí, ¿verdad? No, 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 no se preocupe, procurador. Dígame, ¿qué novedades hay? Pues, nomás para informarle que tuve que soltar a los papás de las chamacas. No la chingue, procurador. ¿Por qué no me avisó? Lo siento muchísimo, don Carlos, pero no me quedó de otra. Apareció un testigo que vio a unos cabrones que se llevaban a las niñas y su abogado les consiguió un amparo. A ver, ¿cómo que un testigo, procurador? Escúcheme muy bien, ingénieselas para detener lo que voy para allá y que no hable con nadie hasta que yo llegue, ¿me entendió? Sí, don Carlos. Sí. A ver, cabrón, repite todo lo que dijiste. Pero resulta que el día que se robaron a las niñas, yo estaba trabajando en una casa. Eran como las once y media cuando de pronto vi que un par de malosos llevaban a las gemelitas envueltas en las cobijas y las echaron en una troca que iba manejando otro güey y se fueron hechos la mocha. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque hasta que no vi que las estaban buscando en la tele y pensé que había una buena lana de recompensa. esta tu recompensa sea de tu pinche madre. Ya, 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 ya. ¿Tú puedes identificar a esos güeyes? Claro, patrón. Ya le di aquí la descripción aquí al comandante. ¿Verdad, jefe? Vamos a hablar a otro lado. ¿Cómo ven? Pues al parecer todo concuerda. Ya hicimos algunas pesquisas y el cabrón ese está diciendo la verdad. De hecho, ya identificó a dos de los maleantes un par de ampones de poca monta. Mire. ¿Y qué van a hacer con él? Pues tendríamos que dejarlo en libertad. No hay nada que lo incrimine. Digo, al menos que usted disponga de otra cosa. No, 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 no. Ya después de la madriza que le pusieron debe estar más que arrepentido de haber abierto la boca. Nada más, ¿me podrían pasar sus datos por si hay que entrevistarlo para el noticiero? Se llama Cástulo Servín y vive en una zona que se llama Cartonea. Aquí están todos sus datos. ¿Diputado Morales? ¿Diputado Morales? Carlos. ¿Qué es usted aquí? Antes que nada le pido una disculpa por entrar de esta manera, pero como ya se habrá dado cuenta, mi vida corre peligro y debo de andar con cuidado. Ya no sé si usted está exagerando y no sé de qué otra forma lo puede ayudar. Mucho más de lo que usted cree. Y mi vida no tiene importancia si al final triunfa mi misión y puedo acabar con Vargas y su mafia. Recuerde las palabras de San Agustín. La sangre de los mártires es la semilla de la libertad. Pues a mí me parece un poco cursi y romántico, pero dígame, ¿qué trae en mente? ¿Usted sabe que nosotros también estamos interesados en la caída del gobernador? ¿Puede ver esto, por favor? ¿Qué es, diputado? ¿Qué más pruebas de las tranzas el gobernador? Mire, a estas alturas yo creo que ya no hay nadie que se sorprenda de ello. Solo le pido que lo vea. Y lo escuché con atención. Le dije, compadre, que yo no soy como los pinches panuchos. Yo no me conformo con migajas. Eso le alcanza a usted para un permiso. Ah, que me goberta angoloso. Está bien, trato hecho. En cuanto usted me firme los permisos, yo le deposito. Para que vea que le tengo cariño, le mando los recibos con un par de chamaconas más putas que las ven. Ay, ándele, compadre. Pero esta vez que hablan español, las pinches rusas que me mandó la última vez por más que les pedí un capirucho, nomás no agarraban la onda. A puras señas tú me quedan a entender. De acuerdo, pero tenemos que ser más discretos. No nos vaya a pasar lo del diputado Ramírez que cuando se enteró también quería su parte el hijo de su puta madre. No se preocupe, compadre. Ya ve que todo lo arreglamos. Y si nos sale otro diputadete que se quiera pasar de listo le metemos un plomazo con el puto de Ramírez y seguimos adelante. Ay, que me gober siempre tan práctico, chingado. De veras que lo admiro. Es usted mi héroe, papá. ¿Qué le parece, don Carlos? Esta imagen es la del diputado Ramírez. Otro mártir de la democracia. Imagínese. Autor intelectual de un homicidio. Trata de blancas, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Son algunas de las lindezas que se desprenden de este video y con los que podemos hundir a Vargas. ¿Y qué pretende que nosotros hagamos con esto? Por lo mismo que la vez anterior pasarlas en el noticiero de Press Harris. Estoy seguro que después de esto a Vargas no le quedará de otra y tendrá que renunciar. Bueno, habrá que verificar la autenticidad de este video y en otras ocasiones han resultado falsos. No se preocupe por eso, don Carlos. Tengo un testigo que presenció cuando Vargas dio la orden de matar a mi colega. Pues lo voy a checar con mis patrones y la verdad yo no creo que vaya a haber ninguna objeción. Permítame. Le voy a dar algo. Es una copia. Se le encargo mucho. Le recomiendo que se ande con mucho cuidado. Ya vio de lo que es capaz el tirano. Pero no le quepa la menor duda. El triunfo de nuestra misión es mucho más importante que nuestro destino. Con permiso. Pase. Buenas noches, diputado. Buenas noches, don Carlos. Me lleva a la chinga. Otro peligro para México. Oscar, voy a necesitar urgentemente una reunión con el gobernador a primera hora mañana. No nos vaya a pasar lo del diputado Ramírez, que cuando se enteró también quería su parte el hijo de su puta madre. No se preocupe, compadre. Ya ve que todo lo arreglamos. Y si nos sale otro diputadete que se quiera pasar de listo, le metemos un plomazo como al puto de Ramírez y seguimos a... ¿Y qué quiere que le diga, don Carlos? ¿Que no fui yo? Pues se lo digo. ¿No fui yo? Señor gobernador, son acusaciones gravísimas. Si por algún motivo esto sale a la luz, vamos a tener que empezar de cero y la verdad no sé si podamos hacer eso. Carlitos, no nos hagamos pendejos. Usted y yo sabemos que la tele todo lo puede. ¿O no? Pues sí, mi gober, pero la verdad nunca me imaginé que esto estuviera tan... ¿Tan qué? ¿Tan podrido? No sea ingenuo, Carlitos, parece nuevo. Así es el juego de la política. O a ver, dígame el nombre de un gobernador o de un presidente que haya terminado su mandato sin un par de muertitos en el clóset. Y algunos incluso antes de asumir el puesto, ¿eh? ¿O qué? ¿Ya se le olvidaron las historias negras de nuestro actual señor presidente? Aquí el problema es la coyuntura. El diputado Morales no está solo en todo esto. A mí esos pinches diputados me la pelan. ¿Qué pasó, compadre? No me chingues, cabrón. Sí, 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 aquí está conmigo. Yo le digo, pero tú aplícate a arreglar esa chingadera como dé lugar. ¿Pasó algo, gobernador? Ahora sí estamos en una bronca de verdad. Las pinches niñas garzas están secuestradas. ¿Secuestradas? Mi Gober, creo que nos acabamos de sacar la lotería, pero voy a necesitar todo su apoyo. mira, Salvador, entiendo perfectamente por lo que están pasando, pero tienen que decidir rápido. Les acaban de pedir un millón de dólares. Por algún lado tienen que empezar. Pero no sabemos si este es el mejor camino. A mí me gustaría checarlo antes con un abogado. Yo lo único que quiero es a mis hijas de regreso. El mensaje es clarísimo en el sentido de que no debe de intervenir la policía. Denme la orden y yo los mando despachar. Sí, pero los 50 mil dólares que me estás ofreciendo me parecen muy poco. Ok, yo hablo con mis jefes y te consigo 100 mil. Nada más que el contrato de exclusividad me lo firman los dos. Sí. ¿De dónde voy a sacar los demás? Puedes hipotecar tu casa al banco de la televisora. Chava, yo te hago una recomendación con ellos. Ay, ya, Salvador, firma. Una rúbrica en cada hoja y tu firma al final. Y Lucía, tú también vas a firmar. Nada más le recuerdo que no se pueden asomar ni a la ventana sin mi permiso. ¿De acuerdo? Los papeles están en regla y así está la cosa, procurador. ¿Estás seguro, don Carlos, que no nos necesita? Porque esos secuestradores son unos malandrines muy mañosos. No, no se preocupe. Cualquier cosa, yo le hablo a usted o al capitán Cormón. Quedamos en la espera. Y ya sabe lo que se le ofrezca. Estamos a sus órdenes. Gracias, procurador. Capitán, estamos a sus órdenes. Se lo agradezco. A ver, todos ustedes, esto es propiedad privada y necesito que desalojen. ¡Eh! ¡Calladitos, calladitos! ¡Abran, abran, abran! ¿Ven la caseta de vigilancia? Pues atrás y rapidito. Y los que se pongan pendejos los meto al bote. ¡Órale! ¡Vámonos! Que cuídense, Luz, y que no se tapen. Lucía, Salvador, cuando entremos al aire, no se tapen sus caras y cuiden su luz, ¿sí? Ah, y otra cosita. Si es posible que parezca que todavía se quieren un poquito. Toño, cuando haga referencia a ellos, te cierras en sus caras y me aguantas el close. Entra a mesa, por favor. Y Gober, ¿cómo va con el texto? Estamos a punto de entrar al aire. ¡Oh, chingado! Va muy bien. Es muy importante que muestre seguridad y aplomo, pero sobre todo que no se note que está leyendo. Despreocúpate, cabrón. Ya verás cómo lo hago mejor que el presidente. También le encargo su lenguaje. Conlleva las dos. Avísame, ¿no? Tú me dices. Alegrías y sin sabores. Acá. Buenas noches. Muy buenas noches. Estos 24 horas en 30 minutos. Yo soy Javier Pérez Harris. Estas son las principales noticias. Un nuevo giro en la triste historia de la desaparición de las Gemelas Garzas. Esta madrugada, ante la falta de pruebas, fueron liberados de su arraigo los papás de las niñas. Pero más tarde, y para sorpresa de todos, la situación de las niñas se fue aclarando cuando los padres recibieron un mensaje de parte de un grupo de secuestradores solicitando un millonario rescate. Tendremos todos los detalles y un enlace en directo con nuestros enviados especiales. Esto es 24 horas en 30 minutos. Hoy es un día histórico. A ver qué cara pone el ratero de Vargas cuando pasen las nuevas grabaciones en cadena nacional. Por fin, el señor escucha unas plegarias. Como le informábamos en nuestro avance, hoy fue un día de particular emoción y dramatismo en el caso de la desaparición de las gemelas Garza. Para ponernos al tanto, vamos en vivo y en directo con nuestro enviado especial Ricardo Díaz. Adelante, Ricardo. Javier, buenas noches. Nos encontramos transmitiendo desde la casa del matrimonio de Lucía y Salvador Garza. Como ya adelantabas, hoy fue un día en el que se vivieron momentos verdaderamente dramáticos cuando después de la liberación de la pareja, se recibió un mensaje por parte de una banda de secuestradores en el que exigen el pago de un millón de dólares. ¿Sí? Un millón de dólares para liberar a la... solidarizó con los padres y mandó a la sociedad el siguiente mensaje. ¿Está listo, amigo? Verle, recuerdo que vamos en vivo. Listo. Ok, silencio, por favor. Vamos a entrar en cinco, cuatro, tres. Con ciudadanos y con ciudadanas. El ejercicio del poder que me fue conferido por el voto democrático implica una gran responsabilidad. Estar al frente de un estado como el nuestro conlleva alegrías y sinsabores. Pero cuando la voluntad de servir es lo primero, uno puede dejar de lado los infundios y las mentiras y concentrarse en lo realmente importante. Hace unos momentos fui informado por mis colaboradores de la terrible noticia del secuestro de las niñas Ana y Elena Garza. Y quiero informarles que desde hoy y hasta que aparezcan las niñas sanas y salvas, todos los recursos y medios de los que dispone el estado serán destinados a cumplir con tan importante y noble tarea. Quiero también aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje de concordia a mis coterráneos y a los padres de las niñas. Garantizarles que no descansaré hasta verlos reunidos con sus bellas hijas. Queda mi palabra la emprenda. Muchas gracias. Y así, Javier, después de este emotivo y conmovedor mensaje por parte del gobernador Vargas que cosa rara en un político, ¿eh? Que se muestre humano, sensible. Así me despido no sin antes compartirles esta desgarradora imagen de una pareja de padres que ante la adversidad han vuelto a encontrar el amor perdido. Buenas noches. Salud, señores. Se los dije. Darles las nalgas a esos hijos de la chingada de la tele ha sido la mejor inversión de mi gobierno. ¿O no? La verdad, gobernador, ahora sí le vi futuro para ser nuestro próximo presidente de la República. Felicidades, padrino. Ahora sí demostró tener las tres cualidades para ser presidente. Honestidad, inteligencia, sensibilidad, padrino. Señor gobernador, es un honor. Compadre, me siento muy orgulloso de pertenecer a su equipo. Conmigo llegarán lejos, pero todo es gracias a este muchacho. Este sí que le sabe a la chingadera. Ven acá, muchacho, ven acá. Te felicito. Muy bien, muy bien. Mil gracias, mi gobernador. Déjeme confesarle que hasta a mí me sorprendió. Felicidades, mi gobernador. Estuvo genial, genial, genial. Bueno, ya, ya, ya. Basta de la ambisconerías y a por unas edecanes para celebrar. Espero que ahora sí nos hagas el honor de acompañarnos, mi querido Carlitos. Híjole, mi gobernador, no vaya a pensar mal de mí otra vez, pero me tengo que regresar a casa de los Garza para supervisar todo. ¿Qué voy a pensar mal de ti, cabrón? Si ya sé que te andas tirando a Jazmincita, es la vieja más buena de este país. Oiga, amigo, ¿qué me dijo eso? Cabrón, ¿a poco creías que no te iba yo a investigar? Y nada más porque hay testigos, ¿eh? Si no, te juro que te la besaba. Nomás de imaginar en dónde has estado remojando la brocha. Jazmincita es y será la vieja de mis sueños. Permiso, amigo. Dele. Entre el viernes y el sábado, el Popocatépetu emitió 45 exhalaciones de baja y moderada intensidad, así como tremores de alta frecuencia y baja amplitud por cerca de dos... Oiga, patrón, ¿y cuándo vamos a cerrar el negocio? ¿No sería bueno hacerlo de una vez? ¿O por qué no les mandamos unos deditos o unas orejitas de las chamacas para presionarlos, no? No, patrón, por el amor de Dios no deje que le hagan nada a las niñas. No se preocupe, doña, no le haga caso a estos pendejos. Además, hay que darles tiempo a los papás para que consigan la feria. La legalización de consumo como la solución mágica. Se planteó como punto de partida abordar el tema de las drogas como una cuestión de salud pública y no solo de seguridad con el lema de una política integral al problema mundial de las drogas en las Américas. Estas fueron las noticias por hoy, los esperamos mañana en este espacio informativo. Muy buenas noches. Pinches sinvergüenzas. Mira que ni siquiera darle una mención a mi denuncia, ni una sola. A lo mejor mañana lo pasan, licenciado. Ya vio que dedicaron casi todo el noticiero en lo de esas pobres niñas. No seas ingenuo, Manuel. Ahora me doy cuenta que todo esto es un complot para desviar la atención. Pero ya sé quién me va a sacar de dudas. Eh, Alfonso. Señor. Gracias, Juanita. No puedo más. Ya te dije, mi Richard. Más de 35 puntos de rating, solamente las finales de fútbol y estamos a punto de lograrlo. Acabo de colgar con Pepe y me dijo que don Alejandro está feliz. Pues sí, Carlos, pero de eso tenemos que quedar a vivir aquí. Hay un abismo. Hoy ando romántico. Ya tengo plan con unas chimichangas. Richard, piénsalo bien. Estamos a punto de hacer historia en la televisión mexicana y tú te quejas. En cualquier momento pueden hablar los secuestradores. Imagínate eso en vivo. No cabe duda de que estás muy enfermo. Pero bueno, en tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. ¿Qué pasa, Ricardo? No, nada. Estoy preocupado. ¿Cómo estás? ¿Y lo Ricardo que quieres que te diga? Estoy desesperado y me siento muy solo. Pues sí, yo creo que lo que te hace falta es desahogarte. Ven, vamos a platicar. Buenas noches, diputado. Aquí están los documentos. No sabe lo difícil que fue conseguirlos. Muchas gracias, mijo. De aquí tienes el dinero. No sé si lo quieres contar. Supongo que está bien, como siempre. Quisiera pedir un favor, diputado. Le suplico que esta vez sea mucho más discreto. Esto es más delicado que lo de los videos. No te preocupes y te juro que voy a hacer una tumba. Además, te recuerdo que sigue en pie mi oferta para que te incorpores al partido. no necesitamos gente como tú. Muchas gracias. Ya habrá tiempo de hablar de eso. Buena suerte. Esto es. Diga. Don Carlos. ¿Sí? Habla del diputado Morales. Ah, diputado. ¿Cómo le va? ¿Por qué no cumplió su promesa? Mire, lo siento mucho. La verdad, no sé por qué no pasaron las grabaciones. Usted debe de entender que yo no tomo ese tipo de decisiones. Necesito verlo con urgencia. Tengo algo que no se va a poder negar a transmitir. ¿Qué tiene usted? Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas. Estoy seguro de que va a poner a por ir chayotes a sus patrones. Sí, dígame, diputado. ¿Dónde quiere que lo vea? En el Congreso. A las nueve de la mañana en Punto. Ahí lo veo sin falta. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, don Carlos. Gracias por su puntualidad. Dígame, diputado, ¿en qué puedo ayudarle? Supongo que se preguntará por qué lo cité aquí, ¿no es así? No sé, supongo que porque aquí trabaja. No, no, don Carlos. Lo cité aquí porque este lugar representa algo más que un simple recinto parlamentario. Este Congreso, digo, a pesar de lo humilde que le puede parecer, es la última esperanza para mucha gente que como yo estamos hartos de la impunidad, la corrupción y las mentiras. Bravo, diputado, bravo. Mire, la verdad, no traje las cámaras y no sé a dónde quiere llegar con todo esto. Usted y sus jefes deben pensar que soy idiota, ¿no? Un pinche diputadete provinciano a quien pueden tratar como un pelele. No, diputado, no tanto. Pues se equivocan, don Carlos. ¿No escuchó usted nunca eso de que no hay enemigo pequeño? ¿O me va a decir que no es esta la razón por la que me están boicoteando y se la han pasado protegiendo al corrupto de Vargas? ¿Son copias de los contratos que nuestro honorable gobernador firmó con su empresa? ¿O quiere que me trague el cuento ese de las niñas secuestradas y que su televisora presente a nuestro gobernador como paladín de la justicia en horario estelar y a cambio de nada? Pues se equivoca, diputado, porque esos contratos son acuerdos comerciales que tenemos con casi todas las entidades federativas incluyendo el gobierno federal. No ofenda mi inteligencia. ¿Sabe lo que darían sus enemigos o su competencia por esta información o nada más piense qué pasaría con el valor de sus acciones en la bolsa? ¿Usted quiere chantajearnos? ¡No! ¡No! el león cree que todos son de su condición pero gracias a Dios en este país todavía vemos algunos políticos honorables. Sí, diputado, por favor, vaya al grano. ¿Qué quiere? Lo que quiero que además es un derecho que me garantiza la constitución. Es un espacio en el noticiero de Pérez Harris para presentar las pruebas que tengo contra el gobernador. Diez minutos al aire en horario estelar ni un minuto menos. Usted me dice que no me quiere chantajer. ¿Usted tiene idea de cuánto cuestan diez minutos de prime time? No cabe duda de que el cinismo es la línea editorial de su empresa. Lo dejo solo en este recinto de la democracia para que reflexione. Espero su llamada antes del mediodía. de lo contrario, dígales a sus jefes que se atengan a las consecuencias. Buenos días, Lupita. Comunícame con Pepe. Está ocupado en una reunión, Carlos. No, no importa. Dile que es urgente. ¿Qué quieres, Carlos? Perdón, Pepe, que te interrumpa, pero es que estamos en un broncón. ¿Le pasó algo a las gemelas? No, 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 no. Todo eso está bien. Lo que pasa es que el líder del Congreso consiguió nuestros contratos con el gobernador y está a punto de hacerlos públicos. ¡Hijo de su puta madre! ¿Y cómo los consiguió? No tengo la más remota idea. Ofrécele una lana. Seguramente eso es lo que quiere si son todos los pinches burócratas de mierda. No, el problema es que no quiere lana. ¿Cómo de que no quiere una lana? Seguramente no se lo planteaste bien, Carlos, por eso. ¡Ey! Quiere diez minutos en el espacio de Pérez Harris para hablar de cuánta mierda se te ocurra del gobernador. Mira, escúchame muy bien, esto es lo que vas a hacer. Le vas a decir a este cabrón que sí absolutamente a todo y vas a dejar que yo arregle lo demás. ¿Entiendes? Ok, entonces yo se lo confirmo. Me hablas en cuanto hables con este hijo de la chingada. Me hablas... ¡En ese momento! Ya estás. Un abrazo. Señor Hartman, está el presidente en la línea. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué pasó, señor presidente? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dime. Saqué con una bronca, necesito que me eches una mano. ¿En qué te puedo ayudar? Pues resulta que se filtraron unos contratos de aquí de la empresa y un tal Agustín Morales pues nos quiere chantajear. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo de que qué? Pongas a trabajar a tus chalanes y que nos mandes todo lo que tengas sobre él. Está bien. Le voy a avisar al secretario de Gobernación a ver qué puede hacer y te aviso. Órale, nada más que lo necesito antes de las cinco de la tarde, ¿eh? Porque me urge. Mándamelo con el general aquí directo a mi oficina. Sí, 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 Pepe. No te preocupes. Yo te aviso. Oye, una última cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién te está cuidando de las corbatas, eh? ¿Por? Porque parece el retrato, cabrón. ¿Te voy a mandar un aseo? Ya estás. Cuídese. Cuídate, Pepe. Entonces, ¿te quedó claro, verdad, Carlitos? Clarísimo, Pepe. ¿Y la conversación ya te llegó? ¿Ya la tienes lista? Cuando pueda, yo se la muestro al gobernador y le digo que la información viene directamente de Gobernación. Entonces, yo me encargo de lo del gobernador y tú te encargas de lo del diputado Morales. ¿Qué sabes de Morales? Ya le dije que tiene que estar en el estudio desde las ocho. Perfecto. Mira, Carlitos, aquí te voy a necesitar pilas, ¿eh? Voy a necesitar que hagas dos cosas al mismo tiempo y no descuides ninguna. El gobernador y las niñas. ¿Tú crees que yo pueda contar contigo con esto o no? No te preocupes, patrón. Yo te tengo algo seguro para la noche. A eso, chica. Un abrazo. Alfonso. Buenas noches, diputado. ¿En qué le puedo servir? Otra vez necesito de tu ayuda. ¿Y esta vez de qué se trata, licenciado? ¿Tú tienes idea si nuestro amigo acordó algo con la gente de la televisión? Algo sé, pero está usted hablando de algo muy delicado. ¿Qué tan delicado? Como el doble de delicado que la vez anterior. Más lo otro que ya habíamos acordado. Bueno, ándale. Pero me urge para hoy. Lo veo en el mismo lugar a las doce y media. Muy bien, hijo. Allá te veo. Ya ves, cabrón. Si hubiéramos acabado con el pendejo de Morales, nada de esto habría pasado. De eso ya se van a encargar en México. Lo que tenemos que frenar son las filtraciones y desafortunadamente tiene que ser él. ¿Pero quién chingados le dio la grabación a tu jefe? No estoy seguro si fue gobernación o directamente de Los Pinos. Hijo de su reputa madre. Y yo que me lo traje del Partido Verde al pinche Junior. Rosita. Sí, señor. Dígale a mi alcado que venga. Claro que sí, señor. Bueno, mi gober, yo me despido. Tengo que terminar la nota para la noche. No, 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 no. Quédate aquí para que veas cómo se arreglan las cosas en este país. Siéntate. No nos va a tomar mucho tiempo. Permiso, padrino. ¿Qué pasó, Carlos? Siéntate, Poncho. A ver, Poncho. Aquí Carlitos me acaba de decir que tú eres quien le está pasando información al diputado Morales. ¿Qué me dices de eso? ¿Qué pasó, padrino? ¿A poco va a creer eso de mí? Hijo, acabo de escuchar una grabación entre tú y el hijo de la chingada del Mesías donde todo queda claro que no me he portado bien contigo. No te he tratado casi como a un hijo. Claro que sí, padrino. ¿Cómo va a creer que yo le voy a hacer una cochinada de ese tamaño? Hijo de tu puta madre. La información viene de presidencia. Perdóneme, por favor. Sé que hice mal. No lo hice con malas intenciones. Lo hice para pagar unas deudas. jode la chingada que no lo hizo con mala intención. Ya sabía yo que este güerito me iba a traicionar. Bueno, Carlitos, ya tenemos un pendiente menos. Ahora sí ya te puedes ir a chambear. Ah, y por si las dudas te encargo mucho que no vaya a salir mal lo de las niñas. ¿De acuerdo? Sí, mi joven. Voy al pueblo para llamar desde un teléfono público. Se ponen muy buzos y vigilan bien a las niñas. Y cuidadito y se pongan otra vez a chupar o a meterse chingaderas. No, usted no se preocupe. No se preocupe, patrón. Si por cualquier cosa no regreso en un par de horas ya saben qué hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, patrón. ¿Pero qué? ¿A poco nos creen novatos? No, si no digo que sean novatos. Nomás digo que son pendejos. Y vigilen bien a doña Chole. Esa pinche vieja ya se está encariñando por las niñas. No, qué pasa. ¡Bien! Yo creo que la señorita tiene razón y es el mejor que me vaya a destacar. No, Castillo. Primero se va ella antes que tú. No te olvides de la promesa que le hiciste a mi padre. ¿Y cuáles serían las condiciones? Bueno, gracias, licenciado, pero no tengo nada que dejarle en garantía. Además, el 150% de interés anual me parece un abuso. Gracias. ¿Qué pasó, Salvador? ¿Cómo vas con la lana? Muy mal. Y hipotequé la casa a tu banco. Ya vendí el coche a las joyas de Lucía. Te di un préstamo, por lo que me endrogué por el resto de mi vida. Apenas llevo 300 mil dólares. Mira, déjame ver de qué manera te podemos echar la mano en la empresa, pero cuenta con 25 mil dólares de mi parte. Gracias. Me cae que no sabes cómo ha cambiado la opinión que yo tenía de ustedes. No pasa nada. No contestes. ¡Otoño! ¡Martín! ¡Vamos! Aquí estoy. Chava. ¿Dónde estás? Paz. Bueno. ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? ¿Ya me tienes toda mi feria? No, señor. Solo he juntado 300 mil dólares, pero se lo va a conseguir todo. Mira, hijo de la chingada. Si tú crees que estoy jugando, estás muy pendejo, cabrón. Ya te había dicho claramente que no salieras con pendejadas. Me voy a violar a tus hijas y después te mando unos delitos para que veas que hablo en serio, pendejo. Señor, le pido por lo que más quiera que no le haga daño a las niñas. Debe dos días y yo le voy a conseguir el dinero, pero no. No le haga daño a nuestras hijas. Eso no. Me va a perdonar usted que... que esta noche y fuera de mi costumbre me atreva a expresar una opinión personal sobre lo que acabamos de ver. Pocas veces en 20 años que llevo al frente de este noticiero he sentido una indignación más profunda y una impotencia como la que estoy seguro le invade a usted. Piense por un momento lo que deben estar viviendo los padres de estas criaturas y estoy seguro que algo en su interior se moverá. Es por eso que a nombre de Televisión Mexicana Telebanco y la Fundación Sí Se Puede queremos hacer un llamado para solidarizarnos con estos padres y como una muestra de apoyo nos invitamos a aportar un listón amarillo y hacer un donativo a las cuentas que aparecen en sus pantallas. Te recuerdo que no es importante si es un peso o dos lo importante es el compromiso y la solidaridad que siempre tenemos en estas causas. Muchas gracias. Híjole, Carlos, de veras se los agradezco de corazón. No, ya verás que todo sale bien y mañana acabas de juntar el dinero. Javier es un maestro cuando se trata de mover a la gente. Cada vez que pide dinero para inundaciones, terremotos, niños de la calle, olvídate. Siempre acaba juntando de más. Don Carlos, que buscan a los señores. ¿Quién es? Son los vecinos de aquí al lado. ¿Podemos ir? Sí, por favor. La seguridad de empleo, hogares abandonados y una violencia que representa una creciente amenaza para la seguridad nacional es el resultado de la actual estrategia contra las drogas en México. Sostiene. Buenas noches, Luisa, ¿qué pasó? Buenas noches, Lucía, Salvador. Nos sacamos de entarde lo que pasó por la televisión. Les trajimos esto. No es mucho, pero ojalá les sirva de algo. Muchas gracias. Ay, Luisa. Gracias. Muchas gracias. Vente. Todavía falta lo mejor. Gracias. Buenas noches, diputado. No se levante. Buenas noches, señor Jarman. Mucho gusto. Ya estuve revisando el material que nos trajo, ¿eh? La verdad está muy fuerte. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con usted. Lamento mucho haber usado esos métodos para conseguir la entrevista. No tiene por qué disculparse. De hecho, y aunque usted no me lo crea, yo comparto sus objetivos. A este país lo que le hace falta es gente valiente como usted que se atreva a denunciar la corrupción y la impunidad. Se lo agradezco mucho. ¿Lo están atendiendo bien? ¿Le hace falta algo? No, no, no. Todo está bien. Bueno, en unos momentos viene por usted. Mucho gusto y buena suerte. Muchas gracias. Y para concluir el noticiero, esta noche tenemos a un invitado especial. Esta noche nos acompaña el diputado Agustín Morales, que como usted recordará, ha sido uno de los más duros críticos del gobernador Carmelo Vargas y que tiene una muy importante revelación que hacernos. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. Señor diputado, antes de que pasemos a presentar la grabación que usted nos proporcionó y nos pueda dar su punto de vista, me gustaría hacerle una pregunta. Adelante, Javier. ¿Qué le dice el nombre de Cintia González? ¿De Cintia González? Bueno, no mucho. Si mal no recuerdo, es la hija de una señora que trabajaba en mi casa. Pero no veo el porqué de la pregunta. Bueno, para que refresque un poco su memoria, ¿por qué no vemos este testimonio? Yo conocí al señor Morales porque mi mamá trabajaba de sirvienta en su casa. Desde que llegamos, el señor siempre fue muy cariñoso conmigo y siempre me daba muchos regalos. Nunca pensé que tuviera malas intenciones, pero en las tardes y cuando nomás iba a hacer las compras, el señor me llevaba a su cuarto y me secó cerrotecochinas. ¿Alguna vez abusó de ti? Pues al principio, el señor me acarició a por encima de la ropa. Ya sé que yo lo tocara, pero una tarde el señor estaba muy tomado y me arrancó la ropa y me... Por respeto a ustedes mejor ahí le paramos porque cualquiera se puede imaginar lo que le puede haber sucedido a esta inocente criatura en manos de un depravado como el que nos acompaña. Señor diputado, usted nos pidió una entrevista y nosotros se la concedimos de muy buena fe. ¿No le parece que es el momento adecuado para que usted nos dé una buena explicación sobre este vergonzoso acto? ¿O tal vez quiera hacerlo ante las autoridades competentes y explicar cuáles son sus relaciones con la mafia de la pornografía infantil? ¡Esto es una calumnia! ¡Una calumnia! ¡Es una calumnia! ¡Una calumnia! Por supuesto que no. Claro que no. Los delincuentes con fuero creen que pueden ir por el mundo haciendo tropelías sin dar explicaciones ni recibir castigo. Por eso les reitero, señores, no importa su color ni su partido. Todos son iguales. Muy buenas noches. ¿No les dije que el pendejo del Mesías se iba a arrepentir de meterse conmigo? Señor procurador, mañana mismo le dice a la diputada Domínguez que inicie un juicio de desafuero para meter a la cárcel al depravado ese. Claro que sí, mi Gober. Y usted, mi capitán, pídale aquí a mi compadre una orden de cateo a ver qué más le encontramos a ese sujeto. Claro que está inserido. Ay, estoy tenso, encabronado. Bien lo dice Pérez Harris, pinches políticos de tercera. Pero bueno, basta de chambear por hoy que tenemos invitadas y hay que atenderlas. Salud, señores. Salud. Y ahora sí, compadres, de aquí a los pinos. Pérez Harris, se le vincula directamente con la mafia de la pornografía infantil. Dice que tiene víctulos con la mafia de la pornografía infantil. ¡Nos 숫os! ¡Nos sussos! ¡Nos sussos! ¡Nos sussos! ¡Nos sussos! ¡Nos sussos! Ahorita son 325. Licenciado Morales, me da mucha pena, pero por instrucciones del gerente tiene usted que abandonar el cuarto en cuanto recoja sus cosas. Licenciado Morales, me da mucha pena. No debe de ser mucha. Pero tal vez mi caso sirva para terminar con las mafias impunes que se han apropiado de nuestro país. Hoy nuestra democracia está amenazada por los poderes fácticos y los monopolios a quienes acuso de utilizar cualquier estrategia para evitar que sus actos de corrupción y su imp... Javier, te informo que fue descubierto el cuerpo del diputado Agustín Morales. Se presume se trata de un suicidio en un hotel en el centro de la Ciudad de México y esto después del escándalo que dieras a conocer. Más adelante, los detalles. Señor gobernador, como usted sabe, la gente está muy jodida y la colecta ha sido un fracaso. Lo importante es que si no conseguimos rescatar a las niñas urgentemente, las cosas se nos pueden complicar. Además, faltan unas cuantas horas para que se cumpla el plazo. ¿Cómo van las investigaciones, compadre? La verdad, compadre, sin mucho avance. Necesitamos un poco más de tiempo. ¿Y usted, comandante? Pues igual, señor. Ya teníamos un testigo, pero alguien se lo echó y no tenemos más pistas. ¿Cómo que alguien se lo echó? ¡Pinche bola de inútiles! Necesitamos resolver esto hoy. Y más vale que se apuren si no quieren acabar suicidados como mi ahijado o como el pendejo del Mesías. El problema es que a los papás todavía les falta mucho para juntar el dinero. ¿Y qué sugieres? Ya ves que estoy rodeado de puro pendejo. Bueno, que usted pague el millón de dólares del rescate. ¿Y yo por qué, cabrón? Bueno, es la única manera de salir del problema sin riesgos para su carrera. Mira, Carlitos. No me quieras ver la cara de pendejo, ¿no? Estoy seguro que algo de lana habrán sacado entre los papás y la colecta. ¿O no? Pero para mí la lana no es ningún problema. Te voy a dar tu millón de dólares completito a cambio de un favor que no me vas a poder negar. Usted dirá, mi gober. Le prometo que no le voy a quedar mal. Pélate por el millón de dólares. Sí, señor. Te he dicho mil veces, Jazmín, que las cosas estén como yo digo, te largas de la casa. Le prometo que no va a volver a suceder. Estoy harta de tus excusas. Yo no sé por qué mi hermano insiste en tenerte aquí. ¿Sabes qué? Mejor recoge tus excusas y lárgate. No. No, no, no. Mi mamá está muy enferma, señorita. No me puede dejar sin trabajo. ¿Te vas a ir a vivir a la calle? Dos mil más... Doscientos ochenta mil. Sí. No. Pero no eran doscientos mil. Otro cien. Otro cien. Otro cien. Y luego teníamos los cien de... Oye, Carlos, si sí sobra dinero, ¿me lo van a dar? ¿Qué pasó, Chava? Si sobra dinero, se va directo a la fundación, si se puede. ¿Tú crees que nos lo vamos a robar? No, no, claro que no, pero cómo me voy a quedar con tantas deudas, yo pensé. Ya no piensas, déjalo hacerte. No, perdón, Carlos. Tú también, Salvador, no nos tocó decir esas cosas. Bueno, discúlpame si me expresé mal, perdón. Ok, vamos igual, vamos igual. Contesta, Chava. Diga. ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? Ya supe por la tele que ya tienes la feria, ¿verdad, cabrón? Sí, ¿a dónde quiere que se la lleve? No, cabrón. Si crees que me voy a conformar con lo primero que te pedí, estás muy pendejo. Ahora quiero dos melones de dólares. No, Chava. Le juro por mis hijas que no tengo más, señor. Solo tengo un millón. Es justo lo que me digan. Está bien, putito, ya. ¿Conoces la mina de hierro al lado de la estación de ferrocarril? Perfectamente. Te me vas de volada para allá. Te llevas tu celular y esperas que llame. Pero una cosa sí te advierto, hijo de la chingada, ¿eh? Como hagas pendejadas como traer a la policía o jugarme chueco, te despides de las putitas de tus hijas. ¿Está claro, cabrón? En este momento salgo para allá. Ya, me tengo que ir. Apúrense. Chava, en cuanto sepas dónde están las niñas, nos avisas para irte a grabar, ¿ok? Sí. La Virgen Santísima te cubre con su manto sagrado. Todo va a salir, vieja. Sí, todo va a salir. Me traes a mis niñas. Me traes a mis niñas, por favor. Sí, me traes a mis niñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vendenos tu reino. A veces, Señor, tu voluntario. Así en la tierra como en el cielo. Nos encontramos en las afueras de la ciudad. Los faros que se distinguen a la distancia pertenecen al auto del señor Garza, el padre de las gemelas. En estos momentos se dirige a entregar el millonario rescate solicitado por los secuestradores. Sabemos que nuestras vidas corren peligro, pero nuestro compromiso es informarle en todo momento. Al parecer, estamos llegando al lugar señalado. Se respira una gran tensión y nerviosismo, pero nada nos detendrá para llevar hasta su casa este importante suceso. Está bien, está bien. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Los oficiales las encontraron en un parque abandonadas y de ahí se las llevaron a la comandancia. Ya después nos llamaron a nosotros y con la información, pues, dimos con el lugar donde las tenían secuestradas. No, 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 no Javier, nos encontramos en el paraje conocido como San Juan el Bajo Frente a nosotros dentro de la ranchería se encuentran retenidas las gemelas Garza Hemos sido invitados por las autoridades estatales Para ser testigos por primera vez en la historia de la televisión mexicana De un operativo de rescate de víctimas en vivo y en directo Lentamente nos acercamos con sigilo para llevar al detalle los movimientos de estos héroes anónimos Que arriesgan su vida por nuestra seguridad Vamos a tomar posición y avanzamos, vamos, vamos, vamos Al parecer los secuestradores descubrieron el operativo y abriendo fuego Las autoridades repelen el ataque disparando y con valentía continúan su avance En medio de este fuego cruzado hay algo en el ambiente que nos recuerda las escenas transmitidas desde Medio Oriente hace un par de meses Pero aquí, a diferencia de la guerra, el factor sentimental por el estado de las niñas es una preocupación adicional que nos mantiene en vilo La intensidad de los disparos en el interior de la casa está aumentando Algo muy grave debe estar sucediendo allá adentro Pero nuestro compromiso por informarle es lo más importante Así es que, vamos a avanzar, vamos Les sugerimos en casa tener precaución dada la naturaleza de las imágenes que estamos por presentar Aquí descubrimos los cuerpos de los secuestradores que perdieron la vida al no rendirse en manos de la policía Pero al parecer el secuestro no era la única actividad ilícita de estos delincuentes Aquí a mi derecha podemos ver el gran arsenal con el que contaban Y la enorme cantidad de droga, actividad con la que seguramente financiaban su agrupación Bueno, y ahora solo nos queda saber qué ocurrió con las gemelas Roguémosle a Dios que estén sanas y salvas y que no hayan sido víctimas de estos terribles delincuentes Ya, chiquita, ya Ahorita las sacamos, tranquilas Todo está bien, todo está bien Ya, ya, mi niña, ya Vengan aquí Vengan aquí, vengan aquí Ya, 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 chiquita Con cuidado, con cuidado Difícilmente encuentro las palabras para expresar la emoción que nos invade a todos y poder describir este momento Al parecer y gracias a Dios las niñas se encuentran bien de salud Aunque solo el tiempo dirá si el haber vivido esta terrible experiencia no les dejará alguna secuela Pero por ahora y gracias a la valentía del cuerpo de seguridad del Estado y a la determinación del gobernador Vargas Al parecer nuestra historia tiene un final feliz Y en una de las escenas más conmovedoras que me haya tocado narrar Los señores Lucía y Salvador Garza por fin se reencontraron con sus hijas a las que abrazaron y besaron llenos de emoción Más tarde el gobernador Vargas presentó a las gemelas al lado de sus padres Y dirigió un breve mensaje a la ciudadanía que te invito a escuchar Estimados amigos Mil gracias por su presencia Hoy es un día de gran felicidad para todos Hoy ha quedado demostrado que con voluntad, trabajo y sensibilidad podemos cambiar las cosas en nuestro país Para nadie son ajenos los graves problemas y los enormes retos que nuestra gran nación tiene por delante A ver Santiago dale más contraste y charlas a la cara del gobernador Que cuando se actúa con mano firme y determinación no hay obstáculo que no se pueda superar Hace unos días nadie imaginaba que la historia de la familia Garza tendría un final feliz Pero yo empeñé mi palabra y ante todos hice un compromiso Y hoy con mucho orgullo puedo asegurar que si me dan su confianza y trabajamos juntos En un futuro no muy lejano nuestro México puede cambiar Gracias Para concluir nuestra transmisión Javier te informo que aprovechando la enorme popularidad que el caso de las gemelas Garza le ha traído, el gobernador Vargas anunció su interés por participar como precandidato de su partido en la carrera por la presidencia de la República. Desde el lugar de los hechos para 24 horas en 30 minutos, reportó Ricardo Díaz. Muchas gracias Ricardo y muchas felicidades para ti y para todo el equipo de producción por este extraordinario reportaje que nos mantuvo en vilo durante tantos días y que gracias a Dios tuvo un feliz desenlace. Y en otras noticias menos felices y para volver a la realidad, hoy se dio a conocer un nuevo paquete de medidas económicas para tratar de aliviar la grave situación financiera del país. El secretario de Hacienda anunció que a partir del día de mañana todos los productos de la canasta básica, incluidos la leche, el pan, las tortillas, el transporte y los combustibles, sufrirán aumentos que van del 25 al 30%. El anuncio provocó un grave nerviosismo en los mercados, por lo que el dólar se cotizó en niveles históricos y la bolsa retrocedió a su peor nivel en seis años. Y para darnos los detalles del impacto que tendrán estas medidas, hoy tengo el honor de enlazarme directamente a la Residencia Oficial de Los Pinos con el presidente de la República. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, Javier. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Señor presidente, hoy fue anunciado un nuevo paquete de graves medidas económicas. ¿Cómo cree usted que estos severos ajustes van a impactar a las familias mexicanas? Mira, Javier, sé que las medidas que fueron anunciadas ayer por el secretario de Hacienda son dolorosas, pero necesarias. ¿A qué me refiero con esto, Javier? A que este paquete económico es necesario para tener unas finanzas sanas. Con respecto a tu pregunta, Javier, si impactará a las familias mexicanas, comprenderás que en este momento no te puedo responder, porque yo no soy la señora de la casa. Perdón, señor presidente, ¿cómo dijo la señora de la casa? Así es, Javier. Que yo no puedo saber el impacto que tendrá este paquete económico en las familias mexicanas, porque, como tú sabes, con tanta responsabilidad, en estos momentos no he tenido tiempo de ir de compras o al mercado. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. ¿Qué pasa? Por acá, señor. ¿A dónde? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Buenas noches, general. Lo estábamos esperando. Adelante, por favor. Permítame abrirle la puerta. Buenas noches, general. El licenciado ya lo está esperando. Buenas noches, general. Buenas noches, don Carlos. Felicidades por su nombramiento. Tome asiento. Aquí está el dinero. No sé si lo quiera contar. No, no es necesario, general. Esto se lo mandan de la oficina del señor presidente. ¿Qué tal mal está el país, general? Déjenlo, mando al noticiero. Estamos a punto de entrar al aire. No hay problema. Bueno, si no se le ofrece nada más, don Carlos, yo paso a retirarme. Muchas gracias, general. Como siempre, fue un gusto trabajar con usted. Igualmente. General, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Qué pasó, chief? Está todo aquí. Todo completo. Mira lo que nos mandaron de los pinos. Ya lo mandé al noticiero. Ah, cabrón. ¿De plano tuvieron que recurrir a esto? Esta es la primera señal de que, como en los viejos tiempos, este país se va a ir a la chingada. Ya es hora. Buenas noches, muy buenas noches. Esto es 24 horas en 30 minutos. Yo soy Ricardo Díaz y estas son las principales noticias. El presidente de la República anuncia la visita del Papa Francisco I a nuestro país. Su santidad llegará a México a finales del mes de agosto y hará un recorrido por varios estados de la República para llamar a la paz y la concordia entre los mexicanos. Detenemos todos los detalles en exclusiva con nuestra corresponsal desde el Vaticano. Los fenómenos meteorológicos siguen haciendo estragos. En Tabasco, Chiapas y Veracruz las inundaciones han dejado más de 600 muertos y decenas de desaparecidos. La violencia continúa imparable. Hoy hubo enfrentamientos en Chihuahua, Zacatecas y Coahuila con un saldo de 64 muertos. En el plano internacional continúan las protestas en Europa por los planes de ajuste decretados por el Fondo Monetario Internacional. En las finanzas, el secretario de Hacienda anunció un nuevo plan de rescate bancario y el peso y la bolsa volvieron a sufrir ajustes estratégicos a la baja. Y en los deportes, todos los goles de la jornada y más. Esto es 24 Horas en 30 Minutos, enseguida toda la información a detalle, pero antes unos breves mensajes de nuestros patrocinadores. Este país necesita un líder de verdad, un hombre que sepa cumplir sus promesas, al que no le tiemble la mano para enfrentar la adversidad. Soy Carmelo Vargas. Con tu ayuda, seré el próximo presidente de la República. Y juntos lo lograremos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche tenemos unos invitados muy especiales y quiero darles la bienvenida. Lucía, Salvador, Ana y Elena, qué gusto tenerlos aquí. Gracias a ti por la invitación, Ricardo. Salvador, ¿cómo se sienten después de todo lo que vivieron? Antes que nada, gracias por la oportunidad, Ricardo. La verdad, tengo que reconocer que el secuestro de mis niñas ha sido de las experiencias más dolorosas y duras que me han sucedido en la vida. Pero lo que sí te puedo asegurar es que, a pesar de todo, el haber contado con el apoyo de tu televisora, con el decidido compromiso y solidaridad del candidato Carmelo Vargas, han hecho que recupere la fe y confianza en el futuro de este país. Muchas gracias por tus palabras, Salvador. Pero su visita no es para hablar del secuestro, ¿verdad, Lucía? Nos quieren compartir una noticia muy importante. Así es, Ricardo. Queremos anunciarles a tus televidentes que nuestras pequeñas Ana y Elena serán las protagonistas de una telenovela que se llamará Mundo de Alegría, que iniciará transmisiones pronto en el horario estelar de tu televisor. Qué buena noticia. Seguramente va a ser un éxito. ¿Les parece si antes de despedirnos nos dan una probadita del talento de nuestras futuras estrellas? Claro, 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 claro. ¡Gracias! 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 Pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!